¿Qué es el proceso de la Secretaría de Planeación Municipal? ¿Qué es el proceso de la Secretaría de Planeación Municipal? ¿Qué es el proceso de la Secretaría de Planeación Municipal? ¿Qué es el proceso de la Secretaría de Planeación Municipal? ¿Qué es la Secretaría de Planeación Municipal? ¿Qué es la Secretaría de Planeación Municipal? ¿Qué es la Secretaría de Planeación Municipal? ¿Lo que se busca prácticamente es recuperar los espacios públicos que han sido invadidos o a algunas personas se adueñan? Sí, es que el espacio público no solamente son los parques y las plazoletas, sino es también esa franja lineal y horizontal donde la gente se desplaza, donde la gente se conecta a través de los andenes entre diferentes puntos de la ciudad y lo que queremos es garantizar que esa movilidad sea libre. ¿Qué es la Secretaría de Planeación Municipal? ¿Qué es la Secretaría de Planeación Municipal? ¿Qué es la Secretaría de Planeación Municipal?